Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez que terminéis, archivo, guardar, os metéis en vuestra carpeta. Yo estoy en documento, Ana de Arme y José Luis, y le pongo el móvil asesino. Y lo que no estáis haciendo es, vamos a ver, esto os queda así. Que no os estáis enterando, es que no estáis, no estáis. Ahora, eso tiene que ver con, no tengo pruebas, pero tampoco duda de que es la poca concentración que tenéis por estar todavía con el móvil. Pero, no lo puedo demostrar. Me miráis, tenéis el texto así, lo seleccionáis. Y ahora me dice, eso ya lo he movido. Mentira, voy a poner la lupa otra vez, porque no vais a ver lo que voy a hacer. Pero es que tenéis que estar concentrado. La lupa, mira. Tienes que coger del tirador de arriba, no del de abajo. Del de arriba y lo arrastra, al 1. Y cada párrafo empieza aquí. Luego le tienes que dar a justificar que es este, con todo seleccionado. Y te lo alinea por la derecha y por la izquierda. ¿Vale? Y luego hay que darle al interlineado, que está aquí. Si no sale, le dais aquí, o salen más botones y o salen interlineados. 1,5. Repito, lo hago otra vez, para que no se entere. Primero, sangre izquierda, el tirador de arriba, lo corréis un poquito más para la derecha. Luego, justificar. Y luego, interlineado. Lo repito otra vez, ¿o no hace falta? Si no sale ahí, hay un botón aquí con tres líneas. Le da y salen más botones. Alor... Lo馬 que le llamó. Y yo. Desde un. Ay.